Muy buenas chicos, bienvenidos a la partida más de Call of Duty Black Ops 3 y estamos de vuelta en duelo por equipos y voy a jugar con la UMP, todo silenciado, el fantasma, super detonación, silenciador en el arma así que es imposible que nos escuche algo y vamos a probarla mejor para que veamos que funciona todo correctamente y bueno pues yo espero que sí, pues estamos bastante jodidos, espero que no me tire una granada, vale, vale, vamos el chavala estaba ahí detrás de la pared, vamos a ver, cuidado, cuidado, what the fuck, what the fuck ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Cuidado, cuidado, cuidado vale, 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 se sube a la puta, vaya, es que no es impresionante tío, es impresionante la mierda que hace a veces el personaje tío, no me lo creo, pero no sé por qué recargo la verdad, últimamente tío me estoy rayando muchísimo vamos, 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 vamos a esa doble, esa doble chaval, muy buena, aunque nos quedamos sin bala el carroñoro siempre se me olvida ponerlo, siempre pongo apuntando rápido porque me parece, bueno, me parece que es más, más bueno, pero bueno, al quedarte sin balas pues es bastante jodido no matar entonces, cogemos un arma del suelo y como que no hay, no, no hay arma del suelo, así que tenemos que jodernos un poquito vale, me acaba de explotar la botellita tío de agua, que sustomado, joder vale, vamos a ver, vamos a ver como que no hay nadie tío en todo el mapa, esto es increíble vamos, ya verás como me pillo ya por la espalda siempre, lo de siempre, vamos, es que es lo de siempre tío, lo de siempre vale, voy a concentrarme un poquito, la silla se me está yendo a la mierda vale, el tío no muere y me mata no tío, 18 balas, me cago en la puta no tío, que estaba 125 de la baja de la racha, perdón es que por qué cojones hago estas cosas tío tenía que haber pillado otra arma pero de todas formas va un la que flipas tío no tío, es que siempre igual la misma mierda tío, es que no entiendo por qué pondrá el ping, no sé, en otro país tío lo pondrá en en China, yo que sé, en Hong Kong yo como soy de España pues ala tú voy a con ese ping tío, de China de Roma de lo que sea, vamos, es que es flipante joder, por si que va la gaza así pero no nos rendiremos vale, vale, vale vamos esa doble, esa doble esa doble, muy buena cuidado por esta parte uff, que la mata mi compañero, muy buena, muy buena tenemos el purificador tío tenemos el purificador así que a doscientas de las rachas vamos a sacar el purificador y vamos a quemar tío vamos a quemar porque sí que están aquí los cabaonocetes uff, 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 vale, vale están aquí, están aquí espero que no me vean espero que no me vean no me han visto, no me han visto muy buena, muy buena vale, vale se me ha rayado es que se me ha rayado tío vale, joder macho con el lag tío es increíble que pasa tío, de verdad, eh cuando no grabo una partida pues no hay lag nunca y ahora hay lag una partida tras otra pues vaya mierda, no tío, es que de verdad no lo entiendo no lo entiendo el black ops 3 si no lo entiendo es que es flipante tío es flipante porque vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos es que no le toca una bala tío no le toca una puta bala y él me mata en serio y habían dos tío es que en serio tío ya con el lag tío es flipante pero quién cojones entra con tanto lag de qué países son tío es que no lo entiendo de verdad, eh es bastante difícil vamos a tope a por ello vamos a tope vamos a tope eso es míralos, míralos, míralos míralos, míralos cómo vamos, vamos, vamos ahí se me raya muy buena, muy buena aún así lo mato y me la suda todo tío me la suda todo vámonos, vámonos vámonos que no muere no, imposible imposible que este tío muera es que es imposible vamos a ver este se escapa vamos a subir por arriba y viene este tío vamos a ver que está justo aquí vale, lo matamos perfecto cuidado que tengo otro por detrás seguramente lo tendré ahí pegado aunque no lo vea ese es mi compañero 11 a 3 muy bien, muy bien aunque estamos en empate de momento estamos en empate no me lo creo en serio ¿quién coño ha matado a mi compañero? estamos sin balas ¿pero qué me estás contando tú tío? ah, que era un avioncito madre mía digo, hostia me pensaba que había un tío con un bazooka tirando muy buena, muy buena vamos me escondo tío pues que me va fatal me va fatal porque sí porque joder vamos, vamos, vamos la técnica del chimichanga la técnica del chimichanga vale, vale, vale vamos, vamos que no lo había visto no lo había visto cuidado uno por atrás ah dos por delante no me lo creo no me lo creo no muere es que no muere tío son putos inmortales esto chavales que son inmortales son inmortales son inmortales mira se engancha aquí en la pared tío es que yo me ya me voy de la vida me voy de la vida chavales no, no cuidado con ese que estaba por ahí perfecto que no está el tío por detrás no, es imposible matar a este porque sí lleva la cuda la cuda es inmortal vamos a ver sí, están aquí en la escalera vamos a verlo vamos a verlo están aquí están aquí están aquí vamos, vamos vamos vamos, vamos vamos corre, corre se saca el flambeado vamos a flambear un poquito no no mueren tío no mueren es que son inmortales vale, vale, vale y me quedo un poquito callado no no, no, no la baja, la baja las rachas tío, las rachas que me pongo tonto y me voy para para todos los lados tío, 19 a 6 las rachas tío las rachas las rachas las rachas muy bien, muy bien, muy bien muy bien, muy bien las rachas vamos, vamos, vamos sé que están aquí sé que están aquí saben que estoy aquí saben que estoy aquí están todos ahí están todos ahí vamos, vamos, vamos están todos por aquí están todos aquí ahora mismo están todos aquí los he visto unos tres ¿no? más o menos unos tres siendo por esta parte vamos a ver si los pillamos estamos perdiendo tío estamos perdiendo increíble estamos perdiendo otra partida es que estoy flipando y me voy a cagar en todo tío es que no, no es imposible con mis compañeros hacer una puta partida no, no, no que mi coño me está matando ahora es que no los veo nunca tío y ellos me matan tío es que de verdad tío hay como algo para verlos tío en serio están por esta parte están por esta parte vamos, vamos vamos esa doble esa doble esa doble vamos a salvar esta partida chavales vamos a salvar esta partida por favor por dios vamos a salvar esta partida sin balas chavales sin balas coge arma coge arma imposible coge arma porque viene ese tío como no tío siempre hay uno siempre es que no, no no puede ser 77 71 podemos ganar podemos ganar chavales podemos ganar podemos ganar aún podemos ganar lo presiento que podemos ganar porque me voy a sacar el purificador si no viene pues este chaval con el purificador y nos mata a todos pues de puta madre y mis compañeros no se dejan morir pues mucho mejor aún vamos a ver no puede ser tío está campeando con el purificador maldita seas una fangirl que coño eres tú tío vaya mariconazo de mierda no me lo creo el chavalcito ese chavalcito me cago en su no me salen ni las palabras me cago en todo de verdad campeando vamos a ver por detrás ahora todos por detrás vamos a ver por todos por detrás vamos a ver a todos por detrás por detrás vamos vamos no se que ha pasado aquí no se que ha pasado aquí me estoy sacando unas rachas que flipas y hay dos por aquí y no puedo no puedo estamos perdiendo 95 95 chavales voy a sacarme el purificador a ver si a ver si hago algo vamos 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 chavales a ver si hay suerte a ver si hay suerte con el purificador a ver si hay suerte chaval no te pongas por delante por lo menos no te pongas por delante no 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 te pongas por delante vale 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 tiene ahí esa esa mierda la tiene ahí vamos 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 no 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 ganamos ni de coña no ganamos ni de coña está cambiando al fondo el chaval quita 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 está cambiando al fondo tío está cambiando al fondo no imposible 88 a 100 he hecho todo lo posible 30 bajas 10 muertes y no ha podido ser tío es que no 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 puede ser no puede ser yo me voy de la vida con estos chavales en serio intento grabar una partida para que la veáis que ya no sé ni hablar tío es que me estoy rayando ya que flipas tío los putos nervios que tengo ahora mismo porque todas las partidas son iguales y es no es flipante yo me voy de la puta vida con estos chavales porque no puede ser tío no puede ser porque siempre yo tengo que hacer 30 bajas y yo no sé pues no sé 20 a 20 14 a 12 12 a 20 5 a 25 5 a 25 tío eso es que puta mierda es tío eso no desinstalar total tío de verdad eh me estoy dejando la piel tío para hacer 30 bajas y nada es flipante vamos mis colegas son flipantes y bueno mis colegas a a saber quién serán tío un niño de 8 años el otro de 12 pues vaya que hacemos una buena partida la verdad mira me dan la Sheiba vale tengo que hacer un día una partida con la Sheiba es flipante tío es que de verdad todas las partidas son iguales chaval no me quedo sin palabras es que es es eso tío todas las partidas son iguales y por eso me da una rabia que no veas así que lo vamos a dejar aquí de momento y nada chicos bueno espero que os haya gustado este vídeo comentadlo junto a suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao